Según Wilson Tuberkia, los hechos ocurrieron pasadas las 8 de la noche del jueves cuando realizaban un descargue de varillas de hierro en la hora del puente Lamica en Frontino. De acuerdo con su relato, debido a la falta de luz en el sector, decidió usar el flat de la grabadora de video de su celular para hacer el descargue del material. Sin embargo, la aparición de una extraña luz lo motivó a seguir grabando. El hombre de 37 años le contó a Teleantioquia Noticias que una vez llegó al parque principal de Frontino, revisó la grabación, donde descubrió la extraña presencia de un niño de aproximadamente 5 años que, según él, jamás estuvo en la zona. La noticia de la aparición de un niño sin camisa y con la mirada aparentemente perdida que deambula por las horas del puente Lamica se regó como pólvora en Frontino, donde algunos aseguran que se podría tratar de un arma en pena, un fantasma e incluso un duende. La noticia de la aparición de un niño sin camisa y con la mirada aparentemente perdida